Personalidades conocedoras de las leyes y políticos de esta ciudad de San Francisco de Macorís expresaron su parecer sobre la actuación de Bautas Rojas, miembro del Comité Político del PLD y Mercedes Ortiz, alcaldesa del municipio de Salcedo, contra el local del nieto del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina en esta ciudad. Mira, consideramos que fue una brutalidad enorme. Ellos lo que sintieron fue impotencia al ver el triunfo que tuvo Ranfis en la misa y posteriormente en un acto que hicimos allá en Salcedo. Ellos también se sintieron aludidos porque por tres días consecutivos, yo lo oí personalmente, en la Z, Álvaro Arbelo insultó a Ranfilos, insultó a ellos diciéndoles cobarde que eran antipatriotas, que en Salcedo no había hombre y todo ese tipo de cosas. Entonces, dos semanas, tres semanas después, vienen a reaccionar dañando un simple local. Ellos no tienen, ellos no son ley, batuta y constitución para dañar una propiedad privada, donde es la Junta que le dio autoridad y permiso que él como candidato independiente, pero Ranfis va a ser proclamado por un partido jovario próximamente, pero como candidato independiente puede abrir locales en todos los municipios cabeceras del país. Se puede ver en las redes, a todas las luces evidencia, una actuación que es reprochable, no es correcta, no es quizá la manera de uno establecer el disgusto con relación a un candidato ex. Independientemente del partido, hay muchísimos medios mediante los cuales tú puedes establecer la oposición sin tener que irte a actos de violencia. La violencia de cualquier manera tiene alcance ilegal y es que se evidencia también algunos daños morales, así como algunos daños a la propiedad. Particularmente entiendo que fue una actitud desapresiva, porque ese no debe ser el método que debe de emplearse para reprochar la apertura de un local con un movimiento político. La situación que pasó en Salcedo es un reflejo. Que tomar las cosas en las manos es un peligro. Yo no sé hasta dónde como sociedad vamos a aguantar, pero han abusado hasta la saciedad. Pues no es más que dar cumplimiento a lo que establece la ley y la constitución que dice que en República Dominicana queda debidamente prohibido luchar en favor de que venga un familiar a volver a levantar esta tiranía opresora de los Trujillos. Por lo que considero que las acciones realizadas por una parte de los dirigentes del PLD en Salcedo obedecen nada más y nada menos que al cumplimiento de lo que establece la ley y a decirle al pueblo dominicano que el genocidio trujillista no puede volver. El pasado lunes, miembros del proyecto Ramfis Trujillo 2020 depositaron formal querella contra el dirigente Bautista Rojas y Mercedes Ortiz ante la Procuraduría de la Corte de Apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.